Hagamos un asado. Ustedes, tiburones, nosotros de La Vaquinha. Yo hago el mercado. Son 36,200 pesos por persona. ¿Quién me ayuda a recoger la cuota? Creamos una página web, lavaquinha.com. Subimos nuestra fiesta y nuestros 70 amigos lograron pagar sus cuotas de forma online. Fue la primera vez que logramos recoger 100% de la plata antes de la fiesta. Y nadie salió tumbado. ¿Quién quiere venir con nosotros y hacer que recoger la vaca sea mucho más fácil? ¿Esa era mi broma? Si invertimos, ¿ustedes se dedicarían full time a esto? Con usted, sí. Yo estaba súper emocionada porque pensé que La Vaquinha era algo con lácteos o con algo de mi sector. Si les invierto, ¿estarían dispuestos a olvidarse de lo de las vacas de asados y eso de enfocarse exclusivamente en crowdfunding? Yo sé, ¿está bien? Sí. Con usted, para las que sea. Trato. Vamos a hacer esto.